Muy bien y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más y por supuesto que ya estamos con nuestra invitada especial, se viene el lanzamiento oficial de la Cumbata, pero antes presentamos y auspiciamos este bloque como siempre por Comuna de Cabalango, preparándose con toda su... lo que tiene que ver a la salubridad y el cuidado por supuesto de cara al COVID. Turismo Cabalango te cuida y nos cuidamos, se viene la temporada de verano y Cabalango ya está preparado para recibir a todos los turistas. Muchísimas gracias a la gente de la Comuna de Cabalango, saludamos a la Presidenta Comunal, a Natalia Sassas y a todo su equipo de trabajo. Y ya estamos aquí en nuestro estudio en vivo y en directo, como decíamos nos visita la señorita Andrea Cerda. Ella es la cantante de la Cumbata que se viene, lanzamiento oficial próximo 13 de noviembre en Parque Estancia La Quinta, pero aquí hacemos un adelanto exclusivo. ¿Cómo estás Andrea? Gracias por haber venido. Muchas gracias, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Emi, productor también, que está del otro lado de la cámara. Ahí está con su pequeño, que está en silencio, dice. Acompañado en silencio, mirando atentamente el programa. ¿Cómo se llama el pequeño? El Bauti, Bautista. Bautista, ¿cómo está Bautista? Bien, campeón. Está alerta, está alerta. Bueno, André, vos sos la voz principal de una banda que es numerosa, por cierto. Tengo entendido que son más de 10, ¿no? Somos 12 músicos, una banda que está planteando un género de cumbia colombiana, salsa. Se viene un proyecto grande, grandecito, así con muchos integrantes, una movida linda. Qué bueno. ¿Y por qué La Cumbata? Así se llama. La Cumbata. Mira, no sé, una vez amanecí y vino ese nombre como una cuestión más de sonoridad del nombre. No tiene un significado particular. O una palabra pegadiza. La Cumbata. La Cumbata, como una cuestión más de lo sonoro del nombre. Está bueno. Y eso con un género musical diferente, ¿no? Que no se escucha en todos lados, ¿no? Y no hay, por ahí no hay bandas, no hay cantidad, numerosas bandas del estilo de La Cumbia Colombiana. Es un género conocido, pero no hay muchas bandas que lo ejecuten acá. Tampoco hay bandas con tanto número de músicos en escena como estamos tratando de plantear. Pero bueno, es un género conocido que estamos tratando ahí de difundir porque, bueno, tiene instrumentación por ahí muy particular, diferente, quizás la cumbia que estamos acostumbrados a escuchar ahí en Córdoba. Pero bueno, es muy linda, muy pegadiza, hermosa. Imagino yo, Andrea, que al ser 12 o 13 integrantes, tiene que haber mucho ensayo, ¿no? Mucha práctica para ir. Porque son gente de distintos puntos encima. No son todos de Carlos Paz, hay gente de Córdoba Capital, de otras localidades también. Sí, sí, sí. Hay músicos que son de Córdoba, otros que son de Tanti, Carlos Paz, viene variadito. En realidad no somos un grupo que previamente nos conocíamos, sino que fuimos convocando. Bueno, hay algunos músicos también de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. O sea, hay como muchos músicos que han sido convocados también por los productores, que bueno, Emi es uno de ellos y Adrián Villalón otro. Les mando ahí un gran saludo. Y sí, la verdad que no es muy fácil. Ya es un número chico de músicos, es complicado convocar, digamos, porque cuando uno arranca un proyecto de cero, donde todavía no hay una movida concreta en trabajo y demás, bueno, mucha gente trabaja, tiene otras profesiones también, algunos dentro de la música, otros no. Pero bueno, estamos ahí con mucha pila, muy comprometidos todos, así que eso está bueno. Andrea, ¿tenían este proyecto preparado para ser lanzado quizás antes, ¿no? Y les agarró todo esto de la pandemia, o lo prepararon ahora, después del post-pandemia sería. En realidad veníamos ideándolo en la pandemia, como con una necesidad de hacer algo diferente, de generar algo más grande, pero en realidad hace cuatro o cinco meses empezamos con los ensayos. O sea, no veníamos con mucho tiempo de anticipación. Cuando hablamos de 12 integrantes dentro de la banda, que se llama La Cumbata, estamos hablando que debe haber distintas, digamos, la batería, la guitarra. Distintas instrumentistas. Exactamente. Y digo, pero para haber 12 integrantes, muchos no. Y mira, tenemos una línea de vientos, cinco vientos, yantistas, que son dos saxos, un trombón, un clarinete, y después tenemos dos percusionistas, hay una persona que hace toda la parte de instrumentación, es característica de Colombia que es la tambora colombiana así que tenemos dos saxos, un clarinete un trombón y bueno, así una cantidad de músicos Es decir que cuando hagan algunas presentaciones van a tener que tener un escenario con importantes dimensiones Sí, sí O pegaditos Bueno, nos amuchamos un poco ahí Y se viene ahora el lanzamiento oficial de ustedes El 13 de noviembre en Parque Estancia La Quinta a partir de las 20 horas Va a haber algunos artistas también invitados previo ahí dando el inicio y bueno, después arrancamos ahí con todas Así que invitamos a que se sumen porque realmente es un proyecto hermoso, hermoso Ahí estamos viendo, ¿no? El flyer que se hace el lanzamiento oficial 13 de noviembre a las 20 horas La Cumbat en Parque Estancia La Quinta Entrada libre y únicamente llevar un alimento no perecedero Esa es la idea para colaborar también Está buenísimo Así que bueno, vamos a ver un poquito Seguimos brevemente Pero vamos a ver y escuchar un poquito Hay un breve videoclip de La Cumbata Hacemos un anticipo de lo que va a ser el lanzamiento oficial El próximo 13 de noviembre La Autis, si te parece Escuchamos ahí la Cumbata Hoy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta por donde estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y ahí estamos escuchando un poquito de La Cumbata Este es un anticipo nada más breve Quedaste con ganas Bueno, si te quedaste con ganas Tienes que ir el sábado 13 de noviembre a Parque Estancia de la Quinta A partir de las 20 horas La Cumbata Contanos un poquito, digamos A partir de esto, que objetivos tienen ustedes Presentación, se viene temporada de verano Imagino estar también en alguno de los shows Sí, sí, sí Bueno, estamos ahí recién proyectándonos En todo lo que va a ser la temporada En algunos de los festivales Inclusive como hay también integrantes músicas Que son de Tanti También en algunos de los festivales Es la idea, ¿no? Como estamos recién proyectándonos Arrancando nuestra primer presentación Así que Así que ahí va a tener más trabajo de Emi Emi, que es uno de los productores Va a tener que moverse ahí Para ver dónde los van a ir presentando En los distintos eventos Distintos shows Y por supuesto La Cumbata Que con este estilo diferente Que es un estilo colombiano, me dijiste, ¿no? Cumbia colombiana y salsa Estamos más que nada Bailarlo hay que saber esto Hay que saber bailar para moverse Tiene como sus pasitos Ahí venimos estudiando algunos pasitos, ¿no? Así que Pero bueno, no Simplemente eso Realmente es Lo estamos haciendo con muchísimo entusiasmo Mucho amor Aparte profesionales Muy, muy, muy grosos dentro de la banda También Eso está muy bueno Así que la idea, bueno Es transmitir eso Transmitir la alegría que tiene La Cumbia Y que se sumen Y bueno Pasar un hermoso momento también, ¿no? Andrea, vos sos también profesora de música y canto, ¿verdad? Así es Profe de música, sí Así que tenés que ir paralelo a esto También con tu trabajo Paralelo Sí, trabajo en dos escuelas Ahí Están seguro viendo algunos Y tengo un taller de canto independiente Que tengo Hay varios alumnos Así que sí Trabajo ¿Y ese taller lo estás dictando actualmente? Sí, sí Estoy ahora en Tanti Estoy en mi casa Estuve hasta hace poquito Trabajando acá en un espacio Pero bueno Ahora estoy dando más que nada en casa ¿Y a dónde te pueden ubicar la gente que por ahí quiere sumarse al taller? ¿O de alguna manera participar? Sí ¿Tenés mi Instagram? Sí Es andrea.cerda.77 Es mi Instagram Y andrea.cerda.mifacebook Este Y bueno Hay que comunicarse conmigo Para que tenga ganas de sumarse A cantar un poco Y hacemos la invitación entonces Para el próximo sábado, ¿verdad? Así es Próximo sábado 13 de noviembre A partir de las 20 horas Y bueno A bailar y pasarla linda Y disfrutarla Ojalá que sea con todo éxito La presentación oficial de La Cumbata Esta banda que dice que va a dar que hablar Y que va a dar que mover el cuartito también Con un ritmo especial Único Y que te hace mover sin lugar a dudas Andrea, gracias por haber venido Muchísimas gracias por la invitación Por favor Ya lo vamos a volver a invitar Y ojalá que la presentación oficial sea con todo el éxito como se merece Muchísimas gracias Muchas gracias El productor de La Cumbata La Cumbata Entre otros productores Sí, Adrián Villalón también Perfecto Bien, hacemos una pausa cortita, breve Y ya seguimos con Noticias y Más Noticias Noticias Todo el año 8 de la 8 de la